Ay, tú tienes algo más Que me gusta cada vez más ¿Qué tal si vamos pa' la oscuridad? Donde no nos puedan ver más Bebé, así, así, así Así me gusta a mí Así, así, así Así te gusta a ti Así, así, así Así me gusta a mí Así, así, así Así te gusta a ti, girl Yo sé que tienes ganas El que no arriesga más no gana Tú no eres sana Quisiera llevarte conmigo toda la semana Hacer cositas ricas debajo de la sabana, ey Tu cuerpo es de burarro con Nutella Y yo soy tu galancito de novela Apaguemos todo, prendamos la vela Quítate toda la prenda Dime si conmigo te vas a quedar Sé que tú quieres, no lo niegues más Ese traje corto se ve espectacular Qué lindo te queda tu lápiz labial Dime que tú esperas, no lo pienses más Pa' vacilar no hay mucho que pensar Como tú en la disco Como tú en la disco no hay otra igual Ese movimiento me pone a volar Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así te gusta a ti Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así te gusta a ti, girl Que pone loca mi mente si no te tengo presente No quiero que te alejes más Necesita de eso, dame este presidente Dime que espera, vente Ya, tú tienes algo que me encanta No sé qué es, pero el de abajo siempre se levanta Cuando te tengo a solas en la oscuridad me encanta Cómeme besos, esa boquita se borafanta Que luego te dé media vuelta y saque la ravera Tenerte en cuanto a lo que yo quisiera a mí Tú nunca me dejas en espera, siempre dejas que lo gato a mi manera Quiero tragarme esas nalgas como si fuese la última vez Bebé, te quiero comer Dime si conmigo te vas a quedar Sé que tú quieres, no nos niegues más Ese traje corto, ese espectacular Que linda te queda, tú la piel labial Dime que tú esperas, no lo pienses más Pago de silencio, no hay mucho que pensar Como tú en la disco, no hay otro igual Ese movimiento me pone a volar Ay, tú tienes algo, man Que me gusta cada vez más Qué tal si vamos pa' la oscuridad Donde no nos puedan ver más Bebé, así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así te gusta a ti Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así te gusta a ti Este es Manu Nico Ponce Nico Ponce Dímelo, Blast Rompiendo el beat DJ Toa DJ Toa Rompimos una vez más Este es Manu, baby Dímelo, Manu NKO Dímelo, Blast Más ¿Qué pasa? Dímelo, Blast